Así que creen que podrán con el reto de Hamsterville Trivial esté rico a los jugadores de trivia, ¿eh? Pues yo, el genial Dr. Hamsterville, sé mucho más de lo que su cerebro son capaces de saber. Ni siquiera veo razón para continuar. Pero quisiera divertirme con ustedes, así que veamos lo que pueden hacer, bobos espectadores de DVD. Pero no se equivoquen con sus respuestas o los encerraré para la eternidad. O al menos hasta que me harté de ustedes. Y si tienen tres incorrectas, ¡desaparecerán para siempre! Ahora, seres jugadores, les haré una pregunta sobre alguien y ustedes usarán las flechas para ubicar la respuesta correcta. Luego presionen Enter para seleccionarla. ¿Creen que sus cerebros humanos subdesarrollados puedan con estas difíciles instrucciones? Muy bien, ¡empecemos! ¿Quién dice acertadamente que yo, el Dr. Hamsterville, sueno enorme por teléfono? ¡Ah! ¡Diablos! ¡Es correcto! ¡Estoy furioso! ¿Qué inepto usa un bañador de una sola pieza en su ridículo corpachón para ir a la cabeza? ¿Van a la playa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te equivocaste! Voy a poder encerrarte. ¡Tú, el del control remoto! ¡Tú! ¿Creíste que podrías meterte con el amo, eh? ¡Pues te equivocaste, tonto terrícol engreído! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es aburrido! ¡Sigamos! ¿Quién le parece a todo el mundo tonta y equivocadamente una liebre? ¡Estás acabando con mi paciencia! ¡Deja de contestar correctamente, tonto terrícola! ¡Sábelo todo! ¿Quién no quiere darme el experimento 2-2-1? ¡Porque es Ohana! ¡Ajá! ¡Mal de nuevo! ¡A la celda de detención, mal contestador! ¡Oh, mírate! ¡Prisonero encerrado! ¿Creíste que podrías engañarme? ¡Pues no pudiste! ¿O sí? Bueno, te daré una oportunidad más para hacerlo, para jugar y divertirnos. ¡A qué enorme incompetente carro de bagre fantoche! Culpo justificadamente por dejar escapar al experimento 6-2-6. ¡Se acabó! ¡Estás acabado, humano distraído y mal contestador! ¡Te desapareceré de este juego para siempre! ¡Vete! Bueno, a menos que insistas en volver a jugar de nuevo. Pero no lo olvides, estaré esperando para encerrarte otra vez. ¡Tú, adora humillaciones! ¡Adiós! Así que creen que podrán con el reto de Hamsterville Trivial Este Rico a los jugadores de trivia, ¿eh? Pues yo, el genial Dr. Hamsterville, sé mucho más de lo que su cerebro son capaces de saber. Ni siquiera veo razón para continuar. Pero, quisiera divertirme con ustedes, así que veamos lo que pueden hacer, bobos espectadores de DVD. Pero no se equivoquen con sus respuestas o los encerraré para la eternidad. O al menos hasta que me harté de ustedes. Y si tienen tres incorrectas, ¡desaparecerán para siempre! Ahora, seres jugadores, les haré una pregunta sobre alguien y ustedes usarán las flechas para ubicar la respuesta correcta. Luego presionen Enter para seleccionarla. ¿Creen que sus cerebros humanos subdesarrollados puedan con estas difíciles instrucciones? Muy bien, ¡empecemos! ¿Quién arruina mi malvado plan genial y salva a Stitch cuando estoy a punto de cortarlo en dos con mi láser corta en dos? ¡Ah! ¡Diablos! ¡Es correcto! ¡Estoy furioso! ¿Qué inepto usa un bañador de una sola pieza en su ridículo corpachón para ir a la playa? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te equivoqué! ¿Quién usa un florero para capturar a Sparky? ¡Ah, perdón! ¡Experimento 2-2-1! ¿Qué te pasa, trivial jugador terrícola? ¡No deberías haber contestado bien! ¿Quién encierra a Lilo y Stitch en las celdas de detención de su nave? ¿Qué te pasa, trivial jugador terrícola? ¡No deberías haber contestado bien! ¿Quién es el torpe de torpes que cocina croquetas de perro para la cena? ¿En serio contestaste bien? ¿A dónde irá a parar esta galaxia? ¿Quién roba el auto de Cobra Bubbles para buscar en la isla? ¡Ajá! ¡Maldito! ¡A qué enorme incompetente carro de Bagre Fantoche culpo justificadamente por dejar escapar al experimento 6-2-6! ¡Ajá! ¡Estás acabando con mi paciencia! ¡Deja de contestar correctamente, tonto terrícola! ¡Sábelo todo! ¿Quién le parece a todo el mundo tonta y equivocadamente una liebre? ¡Ajá! ¡Estás acabando con mi paciencia! ¡Deja de contestar correctamente, tonto terrícola! ¡Sábelo todo! ¿Quién convence a la superior gran concejal para que no destruya los experimentos? ¡Ajá! ¡Es correcto! ¡Creo que debería ser castigado y pronto! ¿Quién no quiere darme el experimento 2-2-1 porque es Ohana? ¡Mmm! ¡Pues odio admitirlo! ¡Pero con eso estás eligiendo la respuesta correcta! ¿Quién abre la escotilla de la nave para liberar a esos hermosos y malvados experimentos? ¡Jajajaja! ¡Se acabó! ¡Estás acá! ¿Quién abre la escotilla de la nave para aliv... ¡Ah! ¡Es correcto! Creo que debería ser castigado y pronto. ¡Ah! ¡Estás acabando con mi paciencia! ¡Deja de contestar correctamente, tonto terrícola! ¡Sábelo todo! ¿Qué experimento está obsesionado con preparar sándwiches? ¡Ah! ¡Estás acabando con mi paciencia! ¡Deja de contestar correctamente, tonto terrícola! ¡Sábelo todo! ¿Quién es el cabeza hueca que queda encerrado en un baúl en la casa de la pequeña niñita Lilo? ¡Pues odio admitirlo! ¡Pero con eso estás eligiendo la respuesta correcta! ¿A quién pide ayuda la latosa de Nani para rescatar al doble cara y traidor Jomba de mí? ¡Ah! ¡Cómo así pudieron! ¿Quién convence a la superior gran concejal para... ¡Ah! ¡Es correcto! ¡Creo que debería ser castigado y pronto! ¿Quién es el azul buscapleitos que rebana una piña con una sierra eléctrica? ¿En serio contestaste bien? ¿A dónde irá a parar esta galaxia? ¿Quién roba el auto de Cobra Bubbles para buscar en la isla? ¿En serio contestaste bien? ¿A dónde irá a parar esta galaxia? ¿Qué experimento activan torpemente Lilo y Stitch primero? ¡Ah! ¡Es correcto! ¡Creo que debería ser castigado y pronto! ¿Quién dice acertadamente que yo, el Dr. Hamsterville, sueno enorme por ti? ¡Ah! ¡Diablos! ¡Es correcto! ¡Estoy furioso! ¿Quién encierra a Lilo y Stitch en las celdas de detención de su nave? ¿Qué te pasa, trivial jugador terrícola? ¡No deberías haber contestado bien! Entonces, ¿listo? ¿Aprieta botones jugador de este juego? ¿Contestaste todas bien o no? ¡Pues eso no me alegra en absoluto! ¿Cómo te atreves a contestar bien todas mis brillantes preguntas? ¡Ja! ¡Ya sé! Si te crees tan listo, selecciona repetir e inténtalo de nuevo. Así, veremos si realmente tienes mucho cerebro en tu humana cabeza. Pero claro que si eres demasiado cobarde para tratar de competir conmigo otra vez, lo cual de seguro eres, solo selecciona salir y ¡largo! ¡Persona engreída que cree poder vencerme! ¡Jejeje!